Estos son los resultados principales Ok, Google Reproduce, vamos pa' la conga Vamos pa' la conga de Ricardo Monta Perfecto, reproduciendo en Spotify Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte de nuevo, peluche Bueno, no es bueno verte de nuevo La verdad es que no he deseado verte en mi vida jamás Pero lamentablemente, pues Me gustan las batallas contigo porque Porque me das rating Pues yo no tengo nada que decir O sea, tú sí pensaste en algo, pero yo la verdad no No, yo no pensé en nada, solo fluyó Tú pensaste en el diálogo que ibas a decirme cuando entrara Pero la verdad yo no pensé en absolutamente nada Más que en tu boca gigantesca y gruesa La verdad es que no Porque cada vez que quiero hablarte ¿Sabes qué me distrae? Tus ojos gigantes y tu nariz de yema de huevo Es lo que me distrae bastante Es lo que causa más interés en mí Siempre es lo que más veo Tan grande ¿Y mis ojos te ponen así? Porque nunca había visto tantas operaciones Juntas en un solo rostro Entonces veo al mismo tiempo la nariz Los labios, las cejas, los ojos Las mandíbulas falsas Y todo lo demás que tienes ahí Por eso me distraigo Y mis ojos te ponen así Para empezar no me operé la nariz Ya, muñeco de mierda ¿Qué dijiste? Me estoy cambiando Para empezar Ay no, no te pongas otro traje de putite No, por favor No queremos ver a una zorita disfrazada Barbujo, gracias La palabra nueva Al calendario Faulov ¿Quién te la dijo? ¿Tu madre a la mañana? Deja de merderte con mi mamá Muñeco mierdoso Cállate Respeta A tus mayores Ya sé que tienes envidia ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Mi playera! ¡Eres el polo de mi perro chipsú! Milly, gracias ¿Qué tiene? ¿Qué te estás dando? ¿Tu pipí? Ay, lo siento No tienes Ni siquiera tienes para reproducirte Animal Luis, gracias Vamos, vamos Vamos Una rosa, una rosa Una rosa, una rosa Hola, gracias, Cris Gracias, Nathcookie Una rosa, una rosa Una rosa Francisco Vamos, vamos, vamos Mira, Pablo Por más que trato de llevar la fiesta en paz contigo Tú sigues siendo un Insolente Sí, siempre voy a ser insolente porque lo llevo en la sangre Me encanta poner en su lugar al Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Pero sobre aviso No hay engaño Que eres la gran huevada, ¿no? Eric, gracias No lo eres No lo eres Que te estás colgando de mucha gente Y que estás teniendo buena acogida Gracias Gracias Ahora es más Te copias de mí No te bastó con llevarte a mi gente Ahora te copias de mí ¿Qué más vas a hacer? ¿Ah? ¿Por qué no eres original? Sé original A ver si así tienes vistas Porque yo siendo original Con mi personaje Tengo vistas Deja de colgarte de los demás Deja de colgarte de Wendy De mi cola Eres más aferrado que una silla En el dedo gordo del pie izquierdo Al menos tengo pies Adriana, gracias Mira, no vamos a entrar en ese tema Porque luego nos denuncian Vamos, gente Tap, 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 tap Vamos, anguitos Vamos Dice Advertencia Por ser hermoso ¡Oh! Gracias Qué lindo Ay, a mí me sale advertencia Cuidado que te asuste No apto para niños Vamos, anguitos Tap, 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 tap Vamos, anguitos Tap, 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 tap Vamos, anguitos Tap, 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 tap Vamos, anguitos 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 ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Bravo, Elmo! ¡Por fin tienes cabello calvo de mierda! ¿Qué? ¿Sabes lo de la película de Matilda? Sí, de las trenzas A ver Tú eres tronchator, obviamente Ah ¡Maldita niña de mierda! Ven para acá, ven para acá, maldita ¡No! Tienes que decir ¿Eres africana, Amanda? ¿Permito peinados así en mi escuela? Y luego yo digo Mi maqui dice que son lindas Y tú vas a decir ¿Tu mami es una tonta? ¿Te las quitas ahora mismo? Y yo voy a decir ¿Pero? Y tú vas a decir ¿Te dijiste pero? ¡Pero! Y después me agarras de las trenzas Y me lanzas Ya Gracias, Eli Gracias, May Gracias, hermano Pero, Elmo Es que no pareces Matilda Pareces Mamá Coco Gris, Eli Ay, tú no pareces tronchator Oro parece sol león Ni modo Ni modo Ni modo, Paolo Tenemos que improvisar Bueno, sí Ok La, 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 la ¿Eres africana, Matilda? ¿Sabes? ¿Qué? ¡Amanda! 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 ¡Matilda nunca usó trenzas, Paulo! Ay, de verdad Ay, qué loco ¡Talgísele ácido fólico! ¡A tres! ¡La, la, 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 la! ¿Eres africana, Amanda? No, señorita directora ¿Y tú crees que me voy a permitir esos peinados de mi clase, Amanda? Mi mami dice que son lindas Pues no, te las quito desde el momento, te las quito yo Ay, señora, se le olvida el diálogo, ¿por qué? ¿por qué está tan tonta? ¿Cómo es el diálogo? Ay, es cuando dice, mi mami dice que son lindas, dice, tu mami es una tonta Te las quitas ahora mismo o te voy a Y digo yo, pero, ¿y tú, pero? ¿Dijiste, pero? Ay, por favor, ay, no Susana, Susy Díaz, dale, ha sido fólico a tu hijo La, 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 la ¿Qué es brincana, Amanda? No, señorita directora ¿Y tú crees que permite esos peinaditos en mi escuela? Mi mami dice que son lindas ¿Mami? Tu mami es una tonta y chera Así que te quitas ese peinadito ya Pero ¿Pero? ¿Dijiste, pero? ¿Qué te costaba, Faulox? ¿Qué te costaba? ¿Alguien grabó esto? Por favor, díganme si alguien grabó esto Sí, lo que pasa es que el ácido hielorónico se va a veces a mi cerebro y me deja pensar Vamos, gente, una rosita ¡Más bien se te va al hueco! ¡No creo que lo tengas! ¡Una rosita! ¡Honguitos, una rosita! ¡Una rosita! ¡Una rosita! ¡Una rosita! ¡Una rosita! ¡Una rosita! ¡Luis, gracias! ¡Luis! ¡Luis, ¿cómo estás? ¡Hola! ¡Buenas tardes, señor! ¿Usted trabaja aquí en la tienda Coppel? ¿Me ha visto cara de vendedor muerto de hambre? Ahí dice, ahí dice que es el empleo de piso de Coppel ¡Ay, pobrecito! ¿Por mi polo? Dice, dice aquí, ah, que necesito, necesito buscar una playera, este, M, por favor, ¿dónde están? ¡Ay, ternurita! ¿Tú crees que M te va a dar? No hay de tu talla, sí, ve a la sesión de niños ¡Cami, gracias! A ver, a ver, déjame un segundo, usted es un empleado aquí, está al servicio de la gente ¿Dónde están las playeras, M? ¿Qué le importa si parezco a XL? Tú mismo dijiste, al servicio de la gente, ¿tú eres gente? Rich, mire, gracias ¡Casi, gracias! ¡Sí, sí, soy gente que le cueste! ¡No eres gente! ¡Muéstrame tus órganos! ¡Muéstrame tu pipí! ¡Muéstrame! ¿A qué, a qué tipo de cliente le dices que le muestran los órganos cuando va a buscar una playera? ¡Te voy a demandar y te voy a meter al bote! Sí, gracias, méteme todo lo que tú quieres ¡Ay, no, qué vulgar este señor! ¡Ya me voy a ir de aquí, de verdad! ¡Fuera de aquí! ¡Vete a ver, chica, a comprar! ¡Vamos gente! ¿Qué dices que yo compré copen? Sí, obviamente que viene esta copen porque eres muerto de hambre ¡Gracias, Eli! ¡Mi amigo el más clasista! ¡Aquí está la mierda! ¡Pibiera, gracias! ¡Vamos, honjitos! ¡Ya estoy perdiendo! ¿Alguien que me quiera apoyar? ¿Alguien para ganar? ¡Luis! ¡Ya fue, Cris! No, chicos, denle el piquetique en la pantalla, por favor ¡Déjenle el piquetique en la pantalla! ¡Fuante, fuante! ¡Gracias, John! ¡Gracias, Mercedes! Dice, otra escena Pues díganle que quieren que hagamos la escena Como Faulov no aporta nada, no dice nada Dale, Cris Oye, ¿y cuántos niños se supone que tienes, Elmo? ¡Tres! ¿Tres encima? Pruébalos La de la maldita lisiada, dicen aquí Romeo y Julieta, la de Norbit ¡Ay, la de Norbit! Dice Tiene pendientes como una niña ¡Ah! ¡Aquí me hacía un comentario! Oye, 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 oye ¿Ahora vas a criticar a los hombres que utilizan pendientes? ¡No! ¡Aquí me hacía un comentario! ¡Yo no sé! ¡Espérate! ¡Gracias, Elin! ¡Eh, pipí! ¿Tú qué no lo lees? ¿Tú qué no lo lees? ¿Tú qué no lo lees? ¿La de la maldita lisiada? ¿Tú qué no lo lees? ¿Con qué afán lo lees? ¿Con ofenderme? ¡No! O sea, lo leí así por de la nada A ver ¿Qué les parece si Hacemos una escena donde Le digo a Faulón Que soy la directora de una escuela Y él es el estudiante que reprobó Y necesito hablar con él Porque si no, lo voy a expulsar Ya Ok, Google Silencio Ay, nuestros niños de la escuela Ya me tienen horta Buenas tardes Buenas tardes, joven Estoy hablando Hola, ¿cómo estás, señora directora? ¿Usted? ¿Usted es el joven Faulux? Afeminadux Afeminadux Sí Ah, miren Qué bueno que llegó aquí Porque me llegó el reporte De su maestra Luz Clarita Luz María, perdón Que me dijo que Este Me dijo que Este se ha portado Muy mal Y no cumple las tareas Quiero ver qué pasó, joven Porque está A dos semanas de la expulsión total Y no se han presentado Sus padres Ya sabemos que es huérfano Y que tiene discapacidades distintas Pero eso no le impide que sea una persona grosera en el plantel escolar Mira, muerta de hambre Y la llevo mucha honra Porque a pesar de eso Sigo trabajando aquí Ya casi me voy a jubilar ¿Sabes qué? Me van a dar mucho dinero de la pensión Porque ocupo pagarle a mi esposo El dinero de la casa Pero ese no es tu asunto, no Ese no es tu problema Así como tú No debes de venir a dar problemas familiares aquí Aquí vienes a estudiar Claramente no es tu problema Porque no me interesa tu vida En lo más mínimo Señora hueca Sí No me interesa si tu esposo Y tu marido Te es infiel con una veneca No me interesa Porque las venezolanas Son más bonitas que las mexicanas Así que te me callas De mi bigote No vas a estar hablando ¿Ok? Una rosa Y déjame decirte Y déjame decirte una cosa Estás a dos semanas de expulsión ¿Vale más que te pongas al corriente Con la maestra de inglés Mariana Y con tu maestra de español Luz Clarita Luz María Luz María Ay, siempre se me olvida ¿Por qué? ¿Por qué se me olvida? No sé Pero más vale que te pongas al corriente Porque si no te voy a expulsar Paulo ¿Y eso qué? Expulseme No me interesa Yo soy tan autosuficiente Que puedo hacer mi propio emprendimiento Vender helados o empanadas ¿Qué le interesa a usted? Paulo, no, tú sabes perfectamente Que pesa menos un lápiz Que una pala Así que deberías aprender a estudiar Y terminar tus estudios Para que te vaya bien Y eso te lo decimos por tu bien Aparte, esto es una escuela pública No, no es una escuela privada Para que no te pongas tus moños ¡Gracias, Eli! Gracias, pues ya me voy a alcanzar Para mi injerto Mira Ya me comprometo con yo Terminar, terminar de estudiar Y usted comprometase De terminar su tratamiento Con leucemia ¿Sí? Mire, gracias Para que por fin le crezca el pelo ¿Trato hecho o no? Mira, mañana Conmigo no vas a hacer ningún trato Y quita tu mano Afeminada Mañana quiero que vengan Tus dos padres Adoptivos o no adoptivos Los tíos o la abuela Quiero que vivas A las 3 de la tarde En este plantel escolar Si no, no vamos a dejarte pasar El jueves Y vas a quedar Expulsado de por vida Y le voy a mandar Un mensaje, carta A todas las escuelas públicas De aquí Para que no te dejen entrar Está bien Yo no sé por qué traes ese libro Si ni siquiera escribes nada No apuntas No haces tareas No, fíjese que yo No estaba escribiendo Yo estaba dibujando Y quiero mostrarle Que soy bueno Yo soy bueno dibujando Y no sé si usted Quiera ver mi Mi arte De dibujo Sí, a ver Bueno, vamos a darle Una segunda oportunidad A ver tu dibujo La dibujo a usted Obviamente Tengo el pelo de mi cabello Porque es calva Escuchaste bien Mañana tus padres 3 de la tarde En el plantel escolar Si no, expulsado Pues expúrseme Chera Sí, para los que no sabían Chicos La maestra real De Pablo Sí es Luz María Tiene videos ahí Con ella Sí, vayan a ver En YouTube Antes de las operaciones Por supuesto Sí, chicos Vayan a ver mis videos En YouTube Antes de las operaciones Y bueno Quíteme lo que quieran Porque el que tiene plata Se opera de todo Snipe, Snipe Se les tuvo bueno A ver ¿Qué otra cosa quieren Antes de Estamos en la última botella Que vamos a hacer Y me largo Ya pues chicos Se enpelea Oye Josefur Josef Tio Hurtado Gracias Elena Josef Tio Hurtado Josef Tio Hurtado Es una chica Es una chica trans Josef Tio Hurtado La escena del Grinch ¿Pero cuál? Gracias Vamos 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 Dile que lo Dice Susi Díaz Por acá Canta una canción Flau Lo Mamani ¿Qué es eso? Dice Asco Bendigar así ¿Sabes qué más ¿Sabes qué más da asco? Edu Ay mejor no Ay no Qué horror Davicho Gracias Ernesto Pimentel ¿Qué es eso? Gracias Ah Ernesto Pimentel Es el presidente del Perú Davicho Omar Gracias Sus apellidos son Mamani Gracias Tiali Gracias Renzo No Me pidió Mamani Saludos Mercedes Hola Monique Pardo Dicen aquí Puñeño Jimmy Sant Basta ¿Por qué lees todo? Muñeco de mierda Mamani Díaz Dice Jimmy Sant Chicos ¿De qué otra Estación hacemos? Vamos Una rosita Cada persona ¿Sabes qué Lo bueno Mire Gracias Elmo Que te están Mencionando Personajes muy Famosos Y me da gusto Que me comparen Con personas famosas Con muchas personas En cambio ¿A qué te comparas? ¿Un pedazo A un trozo de tela? Cris Mini Gracias ¿Un trozo de tela? Guau Guau Que Que veloz eres al hablar Ya tienes más fluidez De palabra Ya te entiendo mejor Pero aún así Te equivocaste ¿Te vas a burlar De mi dislexia? ¿Te vas a burlar Sí Sí Ah Muy bien Te parece mal La dislexia De las personas Entonces No Solo la de la tuya Solo de la tuya Cris Sonny Gracias Y la que pueda Que soporte No teme Hacer que Que yo no veo dibujos ¿Se lava las manitas Con agua y con jabón? Yo solo veo Documentales Es la película de Shrek Es la película de Shrek Uno Nunca vi esos dibujos Yo veo documentales Para Para hacerme más intelectual No la vio chicos No la vio Milma Gracias Mil gracias Él solamente ve Yerimua Mil gracias ¿Y la que eso? Elmo Tú me gustas mucho ¿Eh? Me gustas demasiado Ya aclaramos esto Pablo Deja de estar diciéndome Esas cosas Me voy a molestar muchísimo Y te voy a dejar de hablar Para toda una vida ¿Qué? ¿Por qué me molesta? ¿No te molesta? ¿Por qué sabes que soy un niño De tres años Y eso no es bueno? Eje Lo que yo veo en ti Son dos escrotos Con una bola Es night Es night Es night Es night Paolo Qué comediante Eres Qué chistoso ¿Sabes qué? Ya arreglé mi maleta Y me voy a ir de aquí Así que espero No verte nunca En esta vida Nos vemos Espero no arreglar Y espero que también Se estrellen Vamos gente Snipe 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 Mar Vamos Snipe Chicos Mira Ni te cabe el sombrero Muerto de hambre Tan cabezón eres Cindy gracias Cállate No me callo Para eso tengo boca Y una boca bien bonita Mar Gracias Este peluche cabre Wilma gracias Vamos Vamos Tap 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 Manden Snipe colectivo Manden todos Su pulserita Su rosita Wilma gracias Con operación Sí con operación Cabicho Y qué El que puede Puede ¿Sí? Y lo que pueda Que soporte No tem Es que Se va a estar Muy apretando Tu collar Wilma gracias Cindy Wilma gracias ¿Qué te hace? Eso parece una faja Post-operatoria De lipopapada ¿Te has operado? ¿Te quieres parecer a mí? Bueno, lo mismo que usaste Cuando te hiciste tu lipopapada Sí, yo sé Yo sé que quieres parecer a mí Pero así te quites kilos de grasa Vas a seguir siendo cabezón Ay, por favor Por favor Yo quisiera tener mi Belleza Luis, ¿cómo estás? Gracias Snipe Snipe No, aunque llegó Luis No te van a hacer snipe Te ganamos Acéptalo, Pavlox Muchas gracias, Eli Gracias Que Dios te bendiga Daniela, gracias por entrar Gracias Si llegaste hasta aquí Suscríbete Es gratis Para que no te pierdas Los lives completos De Apio Juanpa Nicola Wendy Cry Y sus allegados Bueno, Pavlox Me dio gusto conocerte Me dio gusto hablar contigo Me despides de tu gente Y nos vemos otro día Cállate Cuídate Respídate de mi No se despidió De ustedes, chicos Qué crucero Chao Hermosos, preciosos Y únicos Aztecas Sí, mejor Los quiero demasiado Mis panitos promedio Ya, vete Vete Ay, no Ay, no ¿Qué pretendes Favlox? Ay, no No, no, no No puedo creerlo Fuera de aquí Me voy ¿Quieres que lo muestres? Ay, sé, gracias No, me voy Lo muestro Adelante Dale, pues Voy a poner pantalla verde Dice Espérate, espérate No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Chicos ¿Voy a desconectarme?